Los videos más virales, usted los encuentra aquí en Café Caliente. Buenísimo esos videos, a mí me encantan. Es uno... ¡Uy! Mira que nos pegó. ¡Ay, por qué me lo quitaron! Íbamos a empezar a jugar, íbamos a empezar a jugar al multiverso nosotros. Es que nos digan cosas. Sí, como ya lo mencionaba a ti, los videos que andan en la red, solo aquí en Café Caliente, usted lo va a encontrar. Y sobre todo, siempre traemos lo mejor para usted. Y sobre todo, creería usted, si yo le digo, ¿Cómo identificar que alguien en realidad no está prestando atención? Vamos a empezar a ver este video, en lo cual hay una gente que está en una iglesia, por así decirlo, una reunión, y alguien empieza a aplaudir. Y como las demás no están prestando atención, le sigue en la corriente. Tiene audio, así que escuchémoslo. Vemos, como ya habíamos dicho, que en esta ocasión, pues, está un grupo de personas en las cuales no está prestando atención como tal, y de repente el chico de camisa blanca empieza a aplaudir, y todos siguen aplaudiéndole sin que el momento lo ameritara. Mire, Carlos, pego, esto pasa bastante, y es que nos cuesta mantenernos concentrados. Yo imagino que eso era como alguna conferencia, algo así creo que era, como alguna conferencia, porque en iglesia no creo yo que él se ponga a mandar aplausos, pero pasa bastante. Por ejemplo, dicen de que uno sigue las cosas. Yo me acuerdo que había unos videos chistosos de que la gente pasaba corriendo, y era un perro, un perro, y toda la gente salía corriendo detrás de la persona. Entonces, eso es totalmente cierto. Yo siento que yo sería una de que le hubiera aplaudido. Yo aplaudiría. Ahora, a ver, ¿creería usted, si yo le digo al respecto para nuestro siguiente video, que un loro es capaz de sacar una muela? ¿Una muela? ¿Sí? ¿Qué raro? Un loro es capaz de sacar una muela. En esta ocasión vemos como este lorito le está sacando lo que es la muela a la niña, y listo. Diente sacado, diente listo. Ya lo puede poner con lo que es el ratón, pero para que le dé un par de billetes. Es algo sumamente curioso. A mí me dio como cosita. A mí me dio cosita verlo, la verdad. Pero mire, aquí, ahí, ahí, viene el lorito y... ¡Ay, no, no, no! No, me da cosa, me da cosa totalmente. No, eso no debería hacerse. Bueno, pero mire que es algo curioso, es de esas cosas que uno se encuentra en la red. Y ahora bien, ¿qué tan buena es usted para los refranes o los dichos? Malísima. Malísima. Yo creería que usted se podría identificar con esta mujer que dice lo siguiente. Le preguntan, ¿del polvo somos? Y, ¿qué sigue? Del polvo seremos. En el polvo nos convertiremos. Ahora bien, escuche lo que dice esta mujer. ¿Del polvo? Echaremos. No, de polvo. Espérate, del polvo somos. Ajá. ¿Del polvo somos? Exacto, ¿cómo? ¿Del polvo somos? ¿De la mala vida? No, no, no. No lo van a dar, no. Esa frase, del polvo somos y al polvo... Con tierra tiene. ¿Y el cómo es? Con tierra tiene. Con tierra tiene. Entonces, del polvo somos y el polvo... Echaremos. ¿Echaremos? Del polvo somos. Acá podemos ver cómo en realidad una persona no se sabe los dichos. Yo siento que Gualdita Elisa es una de ellas también. Yo creería que sí. Que sí se lo sabe. No, es que siempre andamos inventando los dichos nosotras dos. Bueno, los cambian, creería usted. Los cambian, los cambiamos correctamente. Bueno, pues ustedes serían como esta mujer que en realidad... Pero ella bien segura al polvo lo echaremos. Bien segura de ella misma. Bueno, es importante por eso saber lo que uno dice de vez en cuando para no quedar así como esta mujer. Pero, ¿qué haría usted en esta situación? ¿En cuál situación? En esta situación que vamos a ver. Usted ve, va a un restaurante, empiezan a dar muestras de lo que es el sushi, pero de repente usted ve que la persona o el cocinero que está haciendo el sushi está pegando el sushi de esta manera. Y podemos ver la reacción de varias personas que lo probaron. Mira, aquí lo estamos viendo, él está cocinando y de repente empieza todo el mundo. ¡Cochínole! Todo el mundo, mira, ahí está la muestra, pide. Y a la hora de pegar, ya, lengüetazo por aquí, lengüetazo por allá y sobre todo, es una de las reacciones que la gente tiene. ¿Cómo diría? No me gusta el sushi, vale más. Empezando por ahí. Por ahí, no me agrada el sushi. No me gusta el sushi, me diría el chef contaminación cruzada. Ahora bien, nuestro último video es algo que, pues, me llamó bastante la atención. ¿Usted añora o anhela ir en crucero? No, 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 no. Ahora bien, mire lo que está pasando en este crucero. Es algo que, pues, me impactó bastante. Aquí vemos las imágenes y tiene un poquito de audio para que usted lo pueda escuchar junto a nosotros. Y mira, qué impresionante, justamente, había subido bastante las mareas y sabemos que en los cruceros pasan este tipo de cosas. Fíjate que yo creo que sería de esas cosas que a mí no me gusta porque a mí no me gusta el mar, me da miedo. Sí, el barco acá lo podemos ver porque ese crucero está súper inclinado, las cosas empiezan a caerse, las personas empiezan a caminar como en un estilo de pendiente, entonces, es bastante a mí como usted. Eso de ir en crucero es algo que no me llama la atención, el hecho de ir en alta mar tampoco no es algo que se me apetece, no es algo que yo diría me gustaría hacer, pero hay miles de personas que lo hacen, que disfrutan y sobre todo estos cruceros están en múltiples actividades para que usted pueda disfrutar y no aburrirse. Se dice, Carlos Pego, que generalmente en los cruceros podemos encontrar muchas personas jubiladas que disfrutan completamente y al hecho de haber trabajado muchos años y se van de crucero. Yo siento, dicen que los cruceros no se siente tanto el hecho del movimiento del mar y todo eso porque a mí me daría miedo como marearme, pero que no se siente tanto porque son barcos como más grandes y toda la cosa, el movimiento de las olas. Yo cuando fui a Roatán en ese ferry yo tuve una mala experiencia porque yo soy bien sensible del estómago. Del estómago, del corazón, de la mente, de todo, de todo. Pero alguien que no es tan sensible, nada sensible, no es tan sensible pero tiene un buen corazón, no es nada sensible pero tiene un corazón noble. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¡Woldy Melisa Duro! ¡Bien, bien, bien! ¡No, nausito a usted! ¿Qué va a tener un buen corazón, naus? Corazón de piedra, la señora cero le llaman. Corazón, corazón más negro que ese no existe. No, así que vámonos con Goldy que tiene excelentes noches.